La luchamos hasta el fin, ustedes tienen cinco sentenciados. Bueno, guaca, pero déjalo, tranquilo, guaca. Déjalo, guaca, tranquilo. Siento que por un día no... O sea, yo me siento mal porque por un día ustedes no... Y nosotros hicimos toda la temporada bien sin un solo error. Bueno, si vamos a hablar de la temporada, entonces me toca decir que estamos esperando a Dina, que se nos fue Cuca, que Bone se lesionó, que jugamos con una mujer menos todo el tiempo, pero no vayamos a eso porque... Aquí, no, aquí, espera, agarrón de grande hombre. No vamos a discutir, aquí lo que hay es unión, allá lo que hay es desunión, ganaron un día y se les ven chévere. No, no, acá no hay desunión. No, no, acá no hay desunión. Al contrario, al contrario, es exactamente lo contrario al que están diciendo. Hay unión hoy que ganaron, pero de resto baila toda la temporada. Yo nunca he mérito del trabajo de ninguno de ustedes que lo están haciendo. Por eso todo tu equipo se queja de ti, mi amor. Y a pesar de todo lo que ustedes están diciendo, yo los quiero felicitar. Por eso que todo tu equipo se queja de capital. Yo los quiero felicitar porque son unos grandes competidores. Sí, son el mejor equipo. O sea, siempre que ganamos nosotros pasa algo, pero no se preocupen, los felicito. Y nosotros estamos contentos por tenerla toda. Muchas gracias. Y así es este equipo, Unión. Alcalde, buen alcalde, buen alcalde. Bueno, aquí lo realmente importante o lo que queremos resaltar es que los guerreros que integran cada equipo, la verdad, se los digo, familia guerrera, entregaron todo. El sacrificio, el esfuerzo, el cansancio, las lesiones físicas, todo lo que han vivido ellos y han padecido durante esta temporada para entregarles a ustedes mucha felicidad, entretenimiento, que estén allí en casa, que de verdad pasen dos horas de risas, sufriendo un poquito también porque ellos nos ponen a sufrir a veces. Pero lo que ellos han hecho es plausible y nosotros lo queremos resaltar y destacar. Así es, Cris. Y eso que tú dices hace parte del juego, ¿no? La emoción, la rivalidad, las indirectas, la bronca. Así es el fútbol, así es todo. Pero al final, el aplauso de verdad y nosotros dos lo reconocemos, es para ambos equipos. Es impresionante lo que hacen, lo que logran y la manera como trabajan y se ganan día a día su permanencia aquí. Y lo que acaba de pasar entre estos dos equipos, bueno, esas palabras que se dijeron, realmente es también como la jite, la calentura. Ellos acaban de esforzarse muchísimo y ustedes han sido testigos de ello. Bueno, aquí vemos a mi capitán que está... Cobras para decidir, pues que son muy unidos. Están en este momento deliberando. Sí, porque ayer decían que eran muy unidos. Tevi, Tevi, ven, ven, acabamos de decir palabras muy lindas, de verdad ya todos hicieron un gran trabajo. Ya, tranqui. Lo que ves es que ayer nos dijeron que éramos muy desunidos, que el capitán no tuvo una buena escogencia. Por eso, pero ya pasó. Hoy estamos viendo que les está pasando lo mismo, entonces por eso uno no puede escupir para arriba porque en la cara le cae. Sí, porque para nosotros fue muy difícil lo de Pantec, la verdad. Aquí no va a haber ningún error, no va a haber nada, yo no estoy confundido, mi hijo, eso viene. En el sentenciado soy yo, ya. ¿Cómo? Soy yo, señor. No, 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 no. Vamos a ser claros. Aquí el sentenciado soy yo. Fuertes declaraciones de Wakanda. El sentenciado soy yo, ya. ¿Cómo así? Pero ¿cómo así? No, ahorita sale Ovidio que él... El sentenciado soy yo. Venga, 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 hay que ser claro, o sea, realmente. Sebas debería ser sentenciado porque se golpeó, no creo que pueda jugar la final. Papi, a ver, a ver, yo voy a dejar algo claro. Yo me golpeé, pero estoy bien. Yo puedo jugar la final. Yo la puedo jugar. Estoy perfecto. Estoy perfecto. Estoy perfecto. ¿Y es él? Bueno, a ver, chicos, ahora sí, en serio. Vea la unión de las cobras. Ay. La unión de las cobras. Un equipo muy unido. Bueno, dale, León. Todos están unidos. Por favor. Que nadie se quiere que el otro se sentencien. Bueno, Capi, bueno, señores, llegó la hora de la verdad. Producción soy yo, Wakadiel. Wakadiel, permíteme un momento que voy a decir algo. Producción, ¿podrían, por favor, darle un micrófono a cada uno de los integrantes? Creo que tienen muchas ganas de estar participando los leones en la decisión de las cobras. Pero es que ayer pasó lo mismo con nosotros. Cada uno, porfa. Un poquito de su propia medicina, creo. Por eso, por eso queremos micrófono para ellos. Pues parémoslo aquí más bien en ambos equipos. Exacto. Es correcto, es lo mejor. Gracias. Ahora sí, chicos, estuvo muy divertido lo que acaban de hacer, pero necesitamos la decisión. Wakanda. Wakanda, es hora de tomar una decisión. El sentenciado por las cobras es... Ricky. Ricky es el sentenciado. Uf, bueno. ¿Cómo así? Ricky ha sido el sentenciado, lo han decidido ellos dos, no sé, ya se pusieron de acuerdo y nos pusimos serios. Y esto es, parece la última palabra, Cris. Es que era muy difícil. Esto era una decisión de verdad, muy difícil para Wakadiel. Y para ninguno de nosotros era fácil escoger quién. Entonces, como que fuera el que fuera, era lo mismo en realidad. Bueno, pues en este momento tenemos dos sentenciados en el equipo de los leones y un sentenciado en el equipo de las cobras. Y hoy vamos a votar. Hoy vamos a conocer cuál de estos tres guerreros saldrá del juego, saldrá del programa y no estará en la final.